Hoy, también, parte del objetivo de este encuentro es visibilizar que existen, existís, los activistas y las activistas de las redes sociales. Que como casi siempre estáis detrás de una pantalla, pues nunca se ve, bueno, se ve una parte de vuestro trabajo, pero no se ve quiénes sois vosotros y vosotras. Y bueno, que todo el mundo se entere de que hay una cosa que se llama los activistas de las redes sociales y las activistas de las redes sociales y que contribuís al proceso de cambio. Y es tan sencillo como eso. Vosotras y vosotros conseguís hacer fácil lo que las élites a veces nos ponen un poco más difícil. Así que gracias y asustáis. ¡Sí, ché, ché, ché!